Muy bien, muy bien, buenas tardes queridos alumnos, vamos a empezar a hacer la resolución de los ejercicios que les manden por el grupo, ¿ya? Vamos con la pregunta número uno, a por favor todos, apagamos el micro todos, ¿ya? Apagamos el micro, todos apagamos el micro y prestamos atención. A ver, pregunta número uno, calcular el valor de M que me dan 2 elevado a la menos 3 más 4 elevado a la menos 2 más 8 elevado a la menos 3, ¿correcto? Lo que vamos a hacer chicos es, cuando les ponen el negativo que les dije, que se invierte, ¿no? Para que se haga positivo, tendría que M va a ser igual a 1 dividido entre 2 al cubo más 1 dividido entre 4 al cuadrado más 1 dividido entre 8 elevado a la 1. Hasta ahí creo que todos estamos, ¿no? Les expliqué bien claro que se invierte y cambia en el signo, se hace positivo. Ahora, vamos a resolver algo. Tengo que M va a ser igual, 1, 2 al cubo, ¿cuánto sería? 8, más 1 sobre 16, más 1 sobre 8, ¿correcto? Ya está. Chicos, tenemos la suma de 3 fracciones, ya hemos trabajado también fracciones del primer tema, ¿no? Haciendo un repaso sobre fracciones. Bien, la idea es, para que no hagas mínimo con un múltiplo, y el 8 es 16, son números que cumplen para 8, porque 16 es un 8 por 2. ¿Qué te parece? El truquito es amplificar. Voy a amplificar, acá lo multiplico por 2, acá también lo multiplico por 2, y acá también lo multiplico por 2. Pero si hago eso abajo, perdón chicos, ¿no? Disculpen chicos, para que sea 16, a estas dos fracciones voy a multiplicarlo por 2, pero también arriba multiplicaría por 2, para que no se altere. Bien chicos, para que no se altere. La idea es que sean homogéneos, ¿no? Sería 2 sobre 16, más 1 sobre 16, más 2 sobre 16. Eso se llama amplificar. Amplificar quiere decir que yo voy a multiplicar para que las tres fracciones sean iguales, sean homogéneas, a las otras dos fracciones lo voy a multiplicar por 2. Pero si multiplico por 2, también tiene que ser abajo y arriba, en el denominador o en el numerador. Pero ahora ¿qué cosa tengo chicos? Tendría una suma de fracciones homogéneas, y todos sabemos que se efectúa de la siguiente manera, ¿no? Se suma 2 más 1 más 2, y todo esto sobre 16, ¿no? Al resolver, 2 más 1, 2 más 2, 2 más 1, 3 más 2, sería 5, ¿no? Dividido sobre 16. Esa es la respuesta de la pregunta número 1, chicos. Vamos con la pregunta... Prefe, una consulta. Prefe, una consulta. Prefe, ¿siempre tienen que ser homogéneas la parte de abajo? No, muy buena pregunta, Ximena. No siempre. Lo clásico es el mínimo como un múltiplo. Pero si al 8, para que llegue a 16, yo lo multiplico por 2, mira, se te hace más fácil, mira, una suma de fracciones homogéneas, ¿no? Se suman los numeradores y se mantiene el denominador. La otra forma es sacando el mínimo, ¿no? Que sería... Sí. Y divido, multiplico, ¿no? Divido, multiplico. Pero este es otro método, otra forma. Creo que sí has entendido esa parte, ¿no? Sí, sí, profe. Ya. Vamos ahora con la pregunta número 2. Una pregunta, Ximena. Vamos con la pregunta número 2. Tengo un número elevado a un exponente a otro exponente y hacia otro exponente. Recuerda que él se empieza de arriba hacia abajo, ¿no, chicos? Y voy a resolver primero cuánto es 27 elevado a la menos un tercio. ¿Listo? Tendría E, que va a ser igual a 64 elevado a la menos 8, a la menos... Ahora, ¿cuánto es 27 elevado a la menos...? A ver, acostadito, al bajito. 27 elevado a la menos un tercio. Les enseñé, ¿no, chicos? Les enseñé también que este pasa raíz. Para que se haga positivo, se invierte, ¿no? Sería así, ¿no? Raíz cúbica de 27 elevado a la menos un. ¿Correcto, chicos? Y esta se invierte, sería raíz cúbica 27, se invierte, ¿no? 1 sobre 27, ¿correcto? Y raíz cúbica de 1 es 1 y raíz cúbica de 27 es 3. O sea, sería un tercio, ¿no? Entonces, una forma fácil sería, chicos, raíz cúbica de 27, profe, es 3. Pero como es negativo, se invierte, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿pondría cuánto, chicos? Un tercio pondría. Ahí está. Ahora vamos a resolver... Ahora vamos a resolver 8 elevado a la menos un tercio. ¿Ya? Igualito, ¿no? E va a ser igual a 64 menos... ¿Cuánto es la raíz cúbica de 8, chicos? 2. Como es negativo, se invierte. Sería un medio, ¿no? Directo, ya. Lo dejo a entender. Y por último, E va a ser igual, exponente igualito, ¿no? Sería raíz cuadrada de 64, el 2 pasa para acá, y el menos 1 se mantiene, ¿no? Ahí. ¿No? O también una forma... Como estamos trabajando de forma práctica de frente, chicos, para confundirlos. Raíz cuadrada de 64, 8. ¿Correcto? Entonces, saldría un octavo. ¿Por qué? Porque como es negativo, se invierte. Y esa sería la respuesta de la pregunta número 2. ¿Alguien que no haya entendido? A ver, chicos, ¿pueden participar? ¿Alguna consulta? Yo, Correa, Correa. Dime, Correa. ¿Puede repetir otra vez la de 27? ¿Cómo lo hizo? Claro. Desde el inicio. Ya. Acá hay... Por favor. 27. Acá lo vamos a hacer un costadito, ¿ya? 27 elevado a la menos un tercio, ¿no? ¿Correcto? Ya. Ahora, la fracción pasa raíz cúbica, acuérdate. Pasa raíz cúbica, ¿ya? Pasaría a decir una forma práctica, mira. Raíz cúbica de 27, y el menos 1 tú lo puedes dejar si deseas afuera, mira. Ahí está. ¿Hasta ahí me estás entendiendo? Sí. Ahora, pero ¿cuánto es la raíz cúbica de 27? Es 3. Como está elevado a la menos 1, y 3 elevado a la menos 1, ¿cuánto sería? Se invierte. Un tercio, se invierte. ¿Correcto? Vamos con otra, a ver, vamos con otra, Correa. A ver, 8, a ver, ayúdame, Correa. 8 elevado a la menos un tercio, ¿cómo sería? A ver. Sería raíz cúbica de 8, y afuera sería menos 1, ¿está bien? No. ¿Está bien? ¿Me entiendes? Sí. Raíz cúbica de 8, ¿cuánto es? Dos. Elevado a la menos 1, ¿cuánto me sale? Dos. Un medio. ¿Me entendiste? Un medio. Creo que sí me entendiste ya, ¿no? Sí, sí. Muy bien, muy bien por preguntar. Sí. Profe, profe, Xiomara quiere que la acepte. La felicito por entrar a la clase. Ya, ya. Muy bien, muy bien, Ximena. Ya la admití ya. Chicos, pueden hacer captura de pantalla, como han hecho unos compañeros, de ahí pasarse, por favor, ¿ya? Vamos con la pregunta número 3. Bueno, muchas gracias. Listo, chicos. Ahora sí. Vamos con la pregunta número 3. A ver, pregunta número 3. Ya. Ahí. Vamos con la pregunta número 3. Mucho cuidado que esta pregunta siempre viene de los exámenes de admisión de San Martín, ¿no? ¿No? Siempre vienen esos exámenes de admisión. A ver, presten atención, chicos, miren. Tengo que E va a ser igual, ¿correcto? Abro corchete. A ver, cuando yo tengo un número elevado a un exponente a fraccionario, recuerda, para que el exponente se haga fraccionario, se invierte. Quiere decir que este sería 3 sobre 1 elevado al 1 positivo. Profe, ¿les ponen de negativo? Sí. Ahora se hizo positivo. ¿Cómo? Invirtiendo la fracción. Se invierte. Igualito que sería más 4 multiplicado. Acá también se invierte. 3 sobre 2 elevado al cuadrado. ¿Me dejo entender? El negativo se hizo positivo invirtiendo a la fracción. Más 9 multiplicado. Acá lo mismo. El 2 sube y el 3 baja. Y acá el exponente se va a hacer positivo. Y todo eso, chicos, elevado a la 1 menos. Ahí está. Listo. Hasta ahí. Hecho, chicos. He invertido. Listo. ¿Qué sigue? Ahora, el exponente va a afectar a los dos. Cuando yo tengo una fracción y elevado a un exponente, ese exponente va a afectar al numerador y al denominador. A los dos números va a afectar. O sea, sería A elevado a la N entre B elevado a la N. Eso es lo que voy a hacer, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? Sería así. En vez de aquí, E va a ser igual. A ver. Abrimos. Torchete. 3 entre 1 es 3. Elevado a la 1 sigue siendo 3. Más 4 multiplicado. A ver. Chicos, 3 al cuadrado es 9. 2 al cuadrado, ¿cuántos, chicos? 4. Más 9 multiplicado. 2 al cuadrado es 4. 3 al cuadrado es 9. Y todo elevado, chicos. Todo elevado a la 1 menos. Ahí. ¿Estamos todos ahí? Listo. Ahora, ¿qué más, profesor? Observen, miren, no se pierdan. 3 más, acá. El 4 está multiplicando a 9 cuartos. Entonces, yo puedo simplificar. Como es una multiplicación, se puede simplificar. ¿Qué cosa me quedaría? 9. Más. Acá también simplifico el 9 con el 9. Y me quedaría 4. Y todo elevado a la 1 medio. ¿Ya? Todo elevado a la 1 medio. Listo. Y por último, tengo que E va a ser igual. A ver, apaguen todo su micro, por favor. Escucho por ahí un chillido. A ver. 3 más 9, 12. Más 4, 16. 16. 16. Y elevado a la 1 medio. Ya hemos dicho que el infor es de paso a raíz. Sería raíz cuadrada de 16. 16. ¿Listo? Ya saben que el 2 pasa acá. Ahí dice que el 40 pasa afuera, ¿no? Ya saben eso. Y la raíz cuadrada de 16, chicos, es 4. Elevado a la 1, sigue siendo 4. Y ese 4 sería la respuesta de la pregunta número 3. Vamos con la pregunta número 4. A ver. En la pregunta número 4, chicos, la idea es pasar todo en función a 2. ¿Correcto? Pasar estos números que me están dando el producto, pero en función a 2. ¿No? En base 2. Entonces, sería así, chicos. El 8, yo lo puedo expresar como 2 al cubo, mira. Y todo esto está elevado a la x de 1. Por el 4, yo lo puedo expresar como 2 al cuadrado. Y todo está elevado a la 3x. Por el raíz. Acá lo es igualito. 2x menos 1. Todo esto dividido. El 32, yo lo puedo expresar como 2 elevado a la quinta. Y eso elevado a la 2x. Ahí está. Ahora, entonces, lo que he hecho, chicos, es pasar esos números, el 8, el 4, el 32, en función a 2, en función a 2, a sus potencias. ¿Ya? Ahora, vamos a aplicar la propiedad de potencia de potencias. Este exponente va a multiplicar a x de 1. ¿Correcto? Vamos a aplicar a x de 1. Acá también está multiplicando. Y acá también va a multiplicar, mira. Entonces, ¿qué tendríamos, chicos? Tendríamos 2 elevado. Mira, mira. 3 por x, 3x, más 3 por 1, 3, por 2 elevado, 6x, por 2 elevado a la x menos 1. Dividido. Ahí está. Profesor Noé. ¿Sí? ¿Podría repetir lo que estuve escribiendo antes? Disculpe, donde dice 2 elevado a la 3x, más 3, por favor. Es que no entendí bien cómo fue que lo hizo. ¿Qué parte con él? Ahí, ahí, donde se lo está indicando. Ahí, 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 ahí. El 8 lo he expresado como 2 al cubo. ¿Cómo fue que hizo? Bueno, 3x, más 3. No entendí bien esa parte. Ah, el 3, el 2 elevado al cubo, el 2 elevado a la venta, la x más 1, los exponentes se multiplican. O sea que el 3 va a pasar a multiplicar a x más 1. 3 por x, 3x, más 3x, más 3 por 1, 3. 3, 2, 1, 3, 2, 1, x más 3. ¿Correcto? ¿Correcto, José? Ya sé. Sí, 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 muy bien, gracias. Listo. Abajo también el 5 va a multiplicar a 2x menos 1. Sería 2 elevado, 5 por 2x, 10x, menos 5 por 1, 5. Ya está, chico. Ahora, si te das cuenta, en el numerador todos tienen base 2. Entonces aplicamos la propiedad que si las bases son iguales, los exponentes se van a sumar. ¿Correcto? Los exponentes se van a sumar. Entonces tendríamos 2, a ver, 3x más 6x, 9x, más este x sería 10x. Ahí está. 3 menos 1 me quedaría 2. Dividido, y abajo tengo 2 elevado a la 10x menos 1. ¿Correcto, chicos? Ahora, división de bases iguales, los exponentes se restan. ¿Correcto? ¿Qué voy a restar? A ver, tendría 2, 10x más 2, y le voy a restar el 10x menos 1. Pero recuerda que este sube cambiando los signos. Sería menos 10x, lo voy a colocar un poquito más chico, para que alcance. Este es igual a 2 elevado a 10x más 2. Y recuerden que este sube, pero cambiando de signo. Sería menos 10x más 5. Ahí está. ¿Listo? ¿Y qué me quedaría, chicos? ¿Quién se elimina? Profesor, 10x se reduce con menos 10x. Y me quedaría 2 más 5. ¿Qué sería? 7, y 2 elevado a la 7, ¿cuánto, chicos? 128. Y esta sería la respuesta de la pregunta número 4. Listo, chicos. Hagan una captura de pantalla para que ahí copien, por favor. Vamos a ver el tiempo, ¿qué tiempo nos queda? ¿Qué tiempo vamos, chicos? La verdad, no sé, profesor. Ya van a ser las 5, ya. ¿Dónde está el tiempo? ¿Está hablando de la hora? Sí, ya. Vamos con el quinto ejercicio y el último, chicos, ya. Faltarían las 5. Las 5 no faltan nada más. Gemara, creo que escuché a tu hermanito. ¿Estás jugando o qué? Ah, sí, sí. Recuerden apagar el audio, por favor, y hable eso. Listo. Vamos con la pregunta número 5, chicos. Ahí. Vamos con la pregunta número 5, joven. Dice. Me dice, si X elevado a la X es igual a 3, calcular K. Entonces, vamos a trabajar. Tengo que K va a ser igual a la raíz. Presten atención. Pregunta clásica, chicos. Siempre viene esto. ¿Ya? Ahí. Ahora, tengo X. Ahora, en el exponente, en el exponente, miren, chicos. El exponente de X, ¿quién es? Es X elevado a la X más 1. ¿Correcto? Es X elevado a la X más 1. Pero yo lo puedo desdoblar como el producto, ¿no? De dos números. Como X elevado a la X por X elevado a la 1. ¿Es correcto, chicos? Estoy hablando del exponente. El exponente dice, X elevado a la X más 1. Yo lo voy a expresar como X elevado a la X por X elevado a la 1. ¿Por qué, profesor? Porque cuando multiplico bases iguales, los exponentes que se hacen, se suman. ¿Correcto? Entonces, voy a colocar en función acá, chicos. Sería X elevado a la X por X elevado a la 1. Menos, y acá tengo X elevado a la 2X. Listo. Ahora, ¿qué más, profesor? Miren, chicos. Ahora, ahora, tengo que K va a ser igual a la raíz, raíz, ahora. Chicos, en el exponente, como es una multiplicación, voy a cambiar el orden de sus factores. En el exponente, o sea, tendría X. El X a la 1 es X, ¿sí o no? Ahí está. Y el otro sería X elevado a la X. Lo que estoy haciendo acá, chicos, es cambiar el orden nada más. ¿Te dejo entender? Cambiar el orden, porque es una multiplicación, no se altera. Acá también, en este exponente, miren, chicos. El 2X, el 2 está multiplicando aquí en AX. Yo también puedo cambiar. Puedo colocar X por 2, porque es lo mismo, ¿sí o no? X por 2, ¿cuánto es? Es 2X. Cambio la posición, el orden de sus factores nada más. Ahora, pero chicos, por datos, ¿qué sabemos? ¿Cuánto vale X elevado a la X por datos? Dime, a ver, voy a preguntar. A ver, Correa, ¿cuánto vale X elevado a la X por datos? ¿Cuánto? 3. Listo, Correa, estás atento. Entonces, voy a reemplazar entonces, mira. Sería así. Reemplazando. X a la X vale 3, profesor. Pero acá también tengo otro 3. Menos, acá tengo un 3, y a su postadito está el 2. En vez de colocar X a la X, he colocado 3, chicos. Y ya, pues, ya salió, ¿no? Vamos a resolver. A ver, 3 al cubo, ¿cuánto es? 27. Menos, 3 al cuadrado, ¿cuánto sale? 9. Me quedaría raíz de 18. ¿No, chicos? Raíz de 18. Que racionalizando es 9 por 2. ¿Qué sería 3 raíz de 2? Y esa sería la respuesta de la pregunta número 5. Muy bien, chicos. Espero que hayan entendido. Ahí lo voy a colocar ahí, para que se vea. Espero que hayan entendido. Es la primera clase que tenemos. De repente no ha salido muy bien. De repente por ahí algo ha faltado. Pero vamos a mejorar poco a poco, ¿ya, chicos? He hecho teoría. He hecho ejercicios. Y hoy resuelto problemas propuestos, miren. Que de repente antes no lo han podido resolver. Y ahora ven que no es nada difícil, ¿no? Y así vamos a ir, chicos. De menos a más. ¿Ya? Muy bien, chicos. De mi parte, muchas gracias, la verdad, por haberse conectado. Y estamos pasando momentos difíciles, la verdad, chicos. Todos, la verdad, todos. Acá nos involucramos todos. Ya ustedes, papás, profesores, el colegio. Y el colegio está haciendo esta medida de hacer las clases así, chicos, en vivo, ¿no? Y poco a poco vamos a ir mejorando, chicos, para que ustedes tengan una buena clase. Y al final los beneficiarios son ustedes. Muy bien, me despido. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, chicos. Nos vemos, profe. Gracias. Chao, profesor. Chao. Chao, profe. Chao. Chao.